Con la llegada de recursos adicionales, el ayuntamiento de Sochel podrá invertir en la iluminación de la avenida principal del municipio, además de otras obras importantes para sus habitantes, señaló el alcalde, Juan Manuel Castro Lugo. Ya me cayeron dos recursos y qué bueno, ojalá que, así como cayeron estos, otros que ya estaban programados, ojalá que también sucedan. ¿En qué se van a invertir estos recursos? En la iluminación de la avenida principal y unas calles también que tenemos previsto. Asimismo indicó que en la recta final de su administración se le dará prioridad a los apoyos para vivienda, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. Hoy ya estamos terminando, ¿cómo se llama?, con unas casitas que ya, de hecho ya hemos hecho casi 50 casitas para los que más lo necesitan. Por último, agregó que cumplirán en tiempo y forma con el pago de aguinaldos, pues han hecho ahorros para poder pagar esta prestación. Con imágenes de Irwin Pérez, Liliana Hernández, Notivision.